Hay un juego de la... ¿Cómo se llama esto? Ahora se me quedó GP en la cabeza y no me sale... Del TC2000, hecho en Argentina, obviamente. Así que para los que no saben, creo que hay dos juegos del TC2000 hechos acá en la Argentina. Si buscan el primero, que es de hace muchos años, y se fijan qué música tiene, increíblemente, tiene música de mi banda. De mi banda anterior a Masiva, que yo sigo insistiendo que es la mejor banda que tuve porque esa banda era un golazo. Estaba destinada al éxito y así todos fracasamos. Fracasamos por culpa del cantante. Pero bueno, no se comente. Hay un tema, último intento, que es el tema promocional del juego TC2000 que se hizo en Argentina. Esta música de Kill the Monkey. Así que otra anécdota. Esto lo pueden corroborar. Pónganse a buscar el juego o hay video oficial en una calidad pedorrísima. Pero está en YouTube. Video oficial del juego TC2000. Y la música... Y me echan partes de shows en vivo de Kill the Monkey. Muy loco. Pero bueno, ahí estuvimos. Así que mirá qué loco. Otra anécdota del día. Así que metí dos anécdotas. Mirá qué loco. Pero es culpa de ustedes que me hacen acordar de estas cosas.